¡Aplausos! ¡Aplausos! Nos has traído hoy, querido Bruno, el arte de amargarse la vida. ¿Quién es el autor? ¿De qué va esto? Todo un clásico en la psicología divulgativa. Pues Paul Waslavi, que es uno de los padres fundadores de la psicoterapia sistémica. Hago una pequeña introducción. Eso ha sonado. A ver, que sepa lo que es la psicoterapia sistémica, que levante la mano. ¡A llora, a la pizarra! Martínez, usted de qué se ríe. A ver, explíquenoslo. No, pero me ha sonado a básico de semicisne. Lo explico rápidamente en cuatro pinceladas. Para ellos es muy importante el concepto de sistema. Un sistema es simplemente un conglomerado de elementos que interactúan entre sí. De forma que si tú modificas uno, eso afecta al otro. Hay retroalimentación o feedback entre ellos. Para esta gente es muy importante esta dimensión sistémica o relacional del hombre. Sus terapias no van encaminadas a la individualidad o a lo intrasíquico del hombre, sino a su dimensión relacional. Con los demás. Con los demás, consigo mismo y con el mundo y con la realidad. Bastante tenemos que aguantarnos a nosotros mismos como para ir pendiente de los demás. Pues tú contigo mismo formas un pequeño sistema y con unos principios. Tú con el resto de gente formas un sistema y con la realidad también. De hecho, ellos son creacionistas. Ellos piensan que la realidad la crea uno mismo. De forma que no puedes hablar de la realidad, sino de tu realidad. Y en ese sentido actúan ellos. Ellos intentan modificar aquellos elementos dentro de tu sistema que están haciendo que tu sistema sea disfuncional. Pequeños cambios que al final acaban provocando un gran cambio. Para ellos es muy importante la comunicación. De hecho, uno de sus principios fundamentales es que es imposible no comunicar. Que todo comunica. Y que en toda comunicación hay dos niveles. Un nivel en el que se comunica la realidad de la cosa y otro nivel relacional. En el primer nivel se contestaría la pregunta ¿qué? Y en el segundo nivel se contestaría la pregunta ¿cómo o por qué? En toda comunicación existen estos dos niveles. Si tú confundes los niveles o tu comunicación los mezcla, se produce una incongruencia. Y de ahí el llamado doble vínculo. Ellos hablan del doble vínculo cuando tú recibes un mensaje al mismo tiempo. Y dos mensajes al mismo tiempo que son contradictorios. Te pongo un ejemplo. Vale. Sí, así decir. Todos queremos un ejemplo. Hayas estado bien, Bruno. ¿Tú? Te quieres ir a tomar unas copas con los amiguetes. Yes. Y le dices a tu mujer, Mariluz, ¿qué te parece si me voy a tomar unas copas con los amigos? Y dice, vale, vale, bien, bien. El contenido del mensaje sería, sí, puedes ir. El contenido relacional sería, ve, pero cuando vuelvas la tendremos. Entonces, ellos distinguen estos dos niveles. Con ese ejemplo lo hemos entendido. Lo habéis entendido, ¿no? Entonces, cuando se mezclan ambos niveles es cuando la comunicación es incongruente. Claro. Y provoca serios problemas. De hecho, ellos piensan que la mayoría de los problemas humanos son problemas de comunicación. Son errores de comunicación. Y pueden subsanarse modificando pautas de comunicación. Lo que llamaríamos el acento femenino, ¿no? Sí. Lo que tú veas, cariño. Claro, tú verás, sí, sí, ve, ve, el tono te está, el tono comunica el cómo, ¿no? Yo siempre digo que cuando más me ha asustado mi madre es cuando me amenazaba sonriendo. Sí. Que es muy de madre. Él, ¿sabes lo que vas a ser el resto de tu vida? Un desgraciado. Y eso era muy duro. Y sin elevar el tono, ¿no? Y sin elevar el tono y sonriendo, ¿no? Sí. Pues de hecho, os voy a poner un ejemplo muy curioso de lo importante que es lo relacional o lo sistémico, ¿no? Una cosa que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. De repente llegaron a Inglaterra muchísimos soldados americanos y pasaban allí mucho tiempo, ¿no? Un gran contingente de soldados vivió en Inglaterra durante años, ¿no? Entonces sucedió lo inevitable y se ennoviaron con las inglesas, ¿no? Y ellas se quejaban de que los americanos eran muy directos en el sexo y ellos también se quejaban de ellas y decían que ellas eran muy directas en el sexo. ¿Anda? Sí. Entonces los americanos estaban intrigados y enviaron un equipo de investigación para que viera qué estaba pasando. Porque esto, en plena Segunda Guerra Mundial, a lo mejor por eso es grande Estados Unidos y son del imperio, pero que en plena Segunda Guerra Mundial, en Mogollón, alguien detecte esto y en vez de estar pensando en las armas, en tal, a ver si... Y alguien diga, vamos a enviar un equipo de investigación a ver qué está pasando. Porque ellas dicen que son muy directos en el sexo y ellos dicen que ya son muy directos. Al fin, me parece extraordinario. Ahí había un problema sistémico, un problema de relación. Y llegaron a la conclusión de que el protocolo de acorejamiento o de cortejo de los americanos consta de 30 pasos. Y el de los ingleses también consta de 30 pasos. Los americanos en el paso número 5 besaban a las chicas. Para ellos ese beso no era aún sexual. En el caso de las inglesas, recibían el beso en el paso 25. Entonces, cuando los americanos las besaban en el paso 5, ellas pensaban que ya estaban en el paso 25, automáticamente se desnudaban y se ponían ofrecidas. Y el americano pensaba, jolín, si estamos en el paso 5 y esta ya se ha desnudado. Entonces, por eso para ambos eran unos frescos. Ellas eran unas frescas y ellos unos frescos. Si ahí envías un psicoanalista, automáticamente hubiera dicho, las inglesas son ninfómanas. Porque hubiera ido a lo intrasíquico o lo individual. Pero ampliaron el foco y vieron los relacionados. Pero yo creo que por lo que veo, muy frescos, muy frescos, pero acababan haciendo un montonet. Sí, pero les intrigaba saber por qué ambos se consideraban frescos. En realidad nadie era fresco. Simplemente que tenían dos pautas, culturales, relacionales, sistémicas, diferentes. Y por lo tanto no se ponían de acuerdo. Increíble. ¿Y todo esto cómo entronca con el arte de amargarse la vida? Y todo eso entronca porque, como he dicho antes, Paul Waslavik es uno de los padres fundadores de este tipo de terapia sistémica. Que es una terapia muy curiosa y muy efectiva. Es una terapia que no va a conseguir grandes metas, la felicidad, el sentido de la vida. Sino da pequeños pasos para conseguir pequeñas metas, pequeñas modificaciones en tu forma de comunicarte que luego producen un efecto interesante de mejora en tu comunicación. De hecho, ellos piensan que la definición de un problema es problema más intentos fallidos de solventar el problema. Para ellos, ellos no te preguntan nunca qué te pasa. Siempre te preguntan qué has hecho para solucionar lo que te pasa. Y detectan aquellas cosas que tú has hecho que estaban, de alguna manera, anquilosando el problema. O manteniéndolo en vez de solucionarlo. Pues este libro, paradójicamente, porque él usa mucho la paradoja, la ironía, las anécdotas, las noticias, las citas. No es un libro teórico, es un libro divulgativo. Se entiende muy bien y retrata toda la estrategia que seguimos las personas para amargarnos la vida. Entonces él va, es una especie de manual para amargarte la vida. Y hace una secuencia de pasos que la mayoría de personas seguimos y con los cuales nos amargamos la existencia. La intención suya no es conseguir que aumente el número de amargados. Su intención es paradójica. Ellos usan una cosa que se llama prescripción paradójica. Te prescriben algo que atenta contra el sentido común, pero que en el fondo va a mejorar tu situación. Entonces, todo este libro es una especie de prescripción paradójica que te está diciendo cómo ser infeliz, pero de rebote aprendes a ser un poco más feliz. Porque es lo que no tienes que hacer. Sí, porque ellos piensan que tú eres el constructor de tu propia infelicidad. Y si te das cuenta de que eres el constructor de tu propia infelicidad, también te darás cuenta de que puedes ser el constructor de tu propia felicidad. Puedes deconstruir esa felicidad y volverla a construir. ¿Se lee bien el libro? Se lee muy bien, te ríes mucho. ¿Hay ironía? Se entiende en un primer nivel, se entiende rápidamente, pero luego reflexionas muchísimo. Porque son muy pillos. De hecho, a su terapia se la llama terapia estratégica. Son unos estrategas como Sun Tzu. De hecho, beben de antiguas estrategias chinas y tal. Son unos estrategas de la comunicación. A ver, pero no es libro de autoayudas paparrucha. No, en realidad es un libro que parodia a los libros de autoayuda. Está escrito por un genio de la psicoterapia y está escrito de forma que te está inoculando una serie de contenidos positivos que tú crees que son negativos. ¿Lo encontramos? Lo encontramos en cualquier librería porque es un libro que es del año 82. ¿Cualquier librería no, amigo Bruno? En la FNAC. En la FNAC. ¿Tienes? Tengo, tengo. ¿Guárdame uno? Porque vendo todas las semanas también varios de ellos, sí. ¿Guárdame uno? Es un libro que lleva desde el 82 vendiéndose. Pues guárdame uno. A cambio, este formato que he traído hoy es de hace 20 años y tal, ha cambiado el formato, pero... Porque a mí ese punto irónico me gusta. Sí, pues mira, te puedo decir algunos de los consejos que da Waslavik para ser más infeliz, ¿no? Dice, convertir el pasado en una fuente permanente de amarguras sublimándolo. Autosugestión al servicio de la desdicha creando uno mismo situaciones negativas sin saber como evitar o eludir lo temido como forma de garantizar su permanencia. Practicar las profecías autocumplidas atrayendo las circunstancias que justamente se pretenden evitar. Alimentar ideas fijas de carácter negativo ya que estas son capaces de crear tu propia realidad. Es decir, convertir la vida en un juego de sumas a cero en el que la pérdida de un jugador significa la ganancia de otro. Si sigues estrictamente estas normas serás un desgraciado total. Respecto a esto, también hay una corriente que defiende el derecho a ser infeliz de vez en cuando. Frente a toda esta, estábamos hablando antes de empezar, toda esta sociedad que hemos montado de tenemos que ser sanos, saludables, comer bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, hay un libro, como te comentaba, muy interesante de un pensador francés, Pascal Bruckner, que se llama La euforia perfecta, ¿no? Entonces él defiende que frente a la compulsión a ser feliz, esa obligación a ser feliz, debemos reivindicar el derecho a ser infeliz o por lo menos a ser moderadamente infeliz, ¿no? Él aspira a ser moderadamente infeliz con una vida salpicada de momentos de alegría, de pequeños momentos de bienestar, incluso de pequeños momentos de gracia, ¿no? Pero que esa obligación, esa necesariedad de la felicidad provoca más mal que bien. Es que además es muy cansado, ¿no? Tener que estar siempre feliz. Yo creo que ser feliz es como tener mucho dinero, que yo creo que estás más preocupado en no perder esa felicidad o no perder ese dinero, ¿no? Pero cuando hablas con gente, no, le ha tocado la lotería y no sé qué, y estás más pendiente de ya dónde hago, cómo mantengo esto. Sí, dónde lo coloco, que no pierda valor, qué tal. Pues ser feliz creo que es lo mismo, o sea, yo a veces pasa que tienes una semana que todo te va bien y te entra un poco el vértigo de decir, a ver qué se va a estropear en la siguiente. A lo mejor es un poco católico, ¿no? Lo que estamos diciendo, que siempre después de un premio hay un castigo. O después de un castigo hay un premio, ¿no? Pero esto de ser feliz y que te obliguen a ser feliz es un rollo, tío. Yo quiero mi momento también de estar un poco obviado. Yo veo mejor que ser feliz, estar tranquilo. No sé, la tranquilidad, o debe ser la edad ya. Bienestar. Cada uno tiene un nivel, o sea, una aspiración de felicidad. Yo creo que no existen dos modelos iguales. Inclusive hay gente que es feliz dentro de su infelicidad. Yo creo que sí. Yo os iba a pedir, pensad un poquito en vuestro entorno. Seguro que todos conocemos a un chico, una chica, un colega, una colega, que disfruta siendo infeliz o que disfruta con el drama. Sí. Pero ahí ya no sé qué parte de morbo raro llega o qué de, ay, me ha vuelto a salir mal. Pero en el fondo es de, uy, qué gusto, me ha vuelto a salir mal. Qué gusto. Le voy a contar a mi amigo Sergio y voy a estar dos horas contándole mis desdichas y se las voy a pasar porque no hay nada más cansado que estar hablando con alguien que es un desgraciado. Porque es como, hostia, tío, es que ¿cómo te pasa? Es como cuando preguntas por educación. Yo cuando empatizas. ¿Cómo te va? Oh, ¿cómo me va? Y te empieza a contar y dices, tío, ¿qué te preguntaba? ¿Cómo fórmula? Sí, sí. ¿Cómo fórmula habitual? O el que ves de vez en cuando y siempre le pasa algo chungo. Siempre. Hay gente que busca llamar la atención o es el centro de todas las miradas mostrando al público su infelicidad. Sí, sí. Y luego está lo contrario, que es el que es siempre vitalista y feliz, que también es muy cansino. También cansa. Sí, también cansa. Que dices, tío, o sea, algo te tiene que pasar. No molestando. Algo te puede pasar. El más lower power también es cansino. Es muy cansino. Sí, sí. Es decirle, macho, no seas tan vitalista. Todo es, oye, me ha pasado esto, vamos a lo que vamos a hacer. Y descansa, vamos a relajarnos. Sí, yo creo que, como siempre, en el equilibrio estaría... Claro, y luego hay una pregunta filosófica que lanzo aquí a la mesa, como si fuera... A Bruno, que es el que me ha salido de estas cosas de la pandilla. No, pero vamos a hacer como si fuera la clave de Balvin. Sí. Saca la pipa que voy a poner a fumar. Uno, si uno siempre es feliz, ¿es consciente de que es feliz? No, precisamente hay una mítica definición de la felicidad que dice que la felicidad es aquello que ocurre de forma inadvertida mientras tú estás intentando ser feliz. Sí, ¿no? Sí. Es como si solo tenemos calor, nunca sabemos lo que es el frío. Si eres feliz, entonces, claro, no tienes conciencia de que eres feliz. Yo creo que la felicidad, yo creo que es igual que la seguridad. Una vez un tío que era responsable de una gran cadena de supermercados, era el jefe de seguridad, recuerdo que una vez le pregunté, oye, ¿qué es la seguridad? Y se me quedó mirando y me dijo, la seguridad es una sensación. Lo mismo es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Es una sensación. ¿Por qué eres feliz? No lo sé, soy feliz, es una sensación. Pero será una sensación a momentos, si no, no es capaz de disfrutarla, porque tiene que ser lo que tú decías, momentos puntuales, y dices, mira, ostras, qué bien estoy ahora. A ver lo que me va a durar, me cago en la mano. Y desaparece de repente. Yo creo que la clave está ahí. Hay una película fantástica, Belleza robada, seguramente la conoceréis. Sí, la de Sorrentino. Creo que transcurre en Italia. ¿En Roma? O en la Toscana, en la Toscana. Ah, espera, hay una película de la Toscana. Entonces es la de, si no, lo he confundido con la gran belleza. No, es la de Liftyler. La película es la que sale del Liftyler del novecento, ¿cómo se llama? Del director del novecento. Sí, no recuerdo el director. Caray, Bertolucci. Bertolucci. Recuerdo una escena muy interesante que están sentados en una terraza fantástica, allí en un caserillo de estos de la Toscana, y están hablando del amor. Cada uno da su opinión. Y uno de los protagonistas dice que él no cree en el amor como cosa continuada, sino cree en momentos de amor. Yo diría lo mismo de la felicidad. Felicidad como algo permanente en lo que instalarte no existe, pero sí existen momentos de felicidad. En ese sentido coincido con... Y que a lo mejor, pequeña recomendación, un poco de abuelo cebolleta a la gente, que tampoco conviene ponerse las expectativas siempre muy altas en cuanto a la felicidad. Claro. Que no pasa nada, por tener ratos melancólicos, tristones, agridulces, no pasa nada, forma parte de la vida. Pero no es la gente que si no ha tenido un día redondo y feliz, se va amargada a la cama. Pues no, no pasa nada. Y yo qué sé, los perdedores también tienen algo mágico, ¿no? Hombre, la literatura es lo mejor. Hay algo, claro, y hay algo mágico en la figura esta del bebedor en las películas, del cine negro que está con el camarero que le está haciendo algo de caso, con su cerveza y su Jack Daniels, de ahí solo. Y solo hace caso el barman, ¿no? Pero eso, que solo tenga caso el barman, es decir, chaval, tenemos un problema si solo te hace caso el barman. Silvia, ¿tenemos algún whatsapp por ahí? Sí, tenemos un oyente que dice, Silvia, estoy contigo, quiero estar tranquilo, hacerme una casa de pueblo insonorizada y que nadie me moleste y no oír nada ni a nadie. Y luego hay otro más profundo que dice, sin caer en dogmatismos, la felicidad es encontrarse en paz consigo mismo, la paz interior. Y esa sensación se obtiene más fácilmente desde la aceptación que no resignación. Además, no puedes reconocer la felicidad sin la amargura. Toma ya. Bueno, tenemos un numerito de whatsapp, 693-460-489. Bien, bien, bien. Ponernos vuestras reflexiones de azucarillo. Ha habido nivel, no, no, ha habido nivelete, en ese segundo, ha habido nivelete. Sí, sí, sí. O sea, que, en fin, que gracias por colaborar con esas cosas, con el whatsapp. Hoy miércoles, ¿a qué hora tienes a Fangoria en la FNAC, querido Bruno? A las seis, a las seis. A las seis de la tarde, Fangoria en la FNAC. A las que canut firmarán ejemplares. Un tío que me parece feliz, falso y pesado es el marido de Alaska. Estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que es que finge ese personaje. Yo creo que es un personaje, claro, claro. Igual es de los que acaban el bar solo. No, 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 no. No tiene pinta. Es un personaje. Vino, le entrevistamos una vez y llevaba al personaje a cuestas por ahí, pero yo creo que es así. Pues el personaje de CanSino, ¿eh? Es CanSino, es CanSino. Sí, yo lo entrevisté también, yo me imagino que al mismo tiempo que tú, y me confesó que él hacía un personaje, creó un personaje. Es un tipo bastante más inteligente de lo que parece y es un tipo que vive del personaje que ha creado. Sí, pero yo creo que debe de cansar. Bueno, lo llamará muy bien, oye, pues perfecto para él, pero tener un personaje y tener que sacarlo por la mañana, uf, hasta la noche. Un personaje tan histriónico. Sí, de ajo, 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 ajo. En fin. Pero bueno, le da bien de comer y mantiene, claro. ¿Qué más tenemos en la FNAC, Bruno, estos próximos días? Pues seguimos con las ofertas últimas. Un 3x2 en cine hasta el 28 de febrero y en música un 5, 5 CDs por 20 euros o 10 por 35 euros también hasta el 28 de febrero. 10 CDs por 35 euros. 3,5 euros el CD. En una selección, he traído aquí al catálogo, por si queréis echar un vistazo, puedes elegir 10 CDs de toda esta selección por 10 euros. Por 10 euros. Por 10 euros, sí. Vale, pues seguro que, bueno, el otro entrevista Baco Roca, que la entrevistas en el fórum, estaba lleno, que presentaba su última obra gráfica a la casa y muy bien. Me encantó, me encantó el cómic primero y luego me encantó conocer a Paco. Sí, sí. Me pareció un tipo... Es que creía que os conocíais. No, no, no lo conocía, pero sí quedamos para preparar la entrevista, quedamos unos días antes y hablamos largo y tendido y la verdad es que me pareció una persona muy inteligente y muy humana. Sí, sí, sí. Tienes suerte de ser su amigo. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que en general con todos mis amigos, bueno, en general no, si no, no serían amigos. En general con todos mis amigos, menos con... Menos con fulano, zutano y perejano y tal. Que yo les digo que son mis amigos, pero no. Pero no, ellos se lo creen y así son felices y se echan el día feliz. O sea que nada. Pues Bruno, muchísimas gracias. El libro de hoy, Paul Watzlawick. 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 El título es fantástico. El arte de amargarse la vida. Me encanta ese título. Muchas gracias, Bruno. Bruno Montano está ahí en la FNAC, acepta sugerencias, podéis ir a darle el peñazo, preguntar por él, que tengo un cumpleaños y no sé qué regalarle a mi novio. Él dice, ¿cómo es tu novio? Pues bajito y gordo. No, me refiero a qué gustos tiene en literatura. Mira, pues le gusta Bisbal, sal, vete, vete de esta casa, vete de esta casa, no. Pero me gusta Sergio Leone. Hombre, pues tengo ahí una biografía de Sergio Leone o lo que sea, ¿vale? Y los atenderá muy cariñosamente, bueno, como toda la gente que hay ahí en la FNAC.